Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del River 2 de Strong's Gen 0, River que gana y clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023 como segundo de grupo, detrás de Fluminense que hoy empató y bueno, River queda segundo por diferencia de gol porque tuvo los mismos puntos que el equipo brasileño, pero fíjate que al final pesó ese partido del 5 a 1 el Maracaná y tantos partidos como hoy que era un partido que si bien durante un tramo River se complicó, era para goleada, erró mucho y esto, ojo porque en octavos y más por cómo defiende River, sigue sin dar seguridad atrás es así, más allá de que River claramente es mejor equipo que Sporting Cristal y que la cantidad de veces que le da chances a los rivales de decir, bueno, te dejo que me pegues, que me pegues, viste, como, bueno, deja pegar, deja pegarse mucho River, es así y vos no podés regalarte tanto en estos partidos y bueno, River los primeros 20 minutos fue lo que se le dio en el segundo tiempo, un dominio total, lo pasó por arriba y así encontró el primer gol que es un golazo de Aliendro espectacular, o sea, lo de Aliendro ya, yo te digo, hoy no es menos que De Bruyne, hashtag modo termo activado, hoy Aliendro no es menos que Kundogan, dejate de joder, vos viste, el gol, la calidad de la pegada, porque abre el pie en una zona donde hay mucha gente, el tipo abre el pie y la pone contra un palo abajo y es el punto débil porque como arquero es lo peor que te puede pasar, que le peguen de lejos abajo, porque arriba, si bien queda como esas atajadas voladoras e impresionantes cuando es por abajo, con tanta gente en el medio y la pelota ahí, rasante, rápido, te mata, o sea, fue un gol perfecto, ideal, porque le reduce todas las posibilidades al arquero entonces al final hay todo el mérito de Rodrigo Aliendro, una vez más, clave en este River jugadorazo de lo mejor de River en este año, un jugador impresionante y que cada día demuestra no solo en River, sino en Colón, en el Atlético de Tucumán y en todos los clubes donde estuvo la clase de jugador que es, es así, porque lo diré mañana en un vídeo que voy a hacer sobre Messi y otro jugador, el que es bueno, es bueno siempre, es así, pero bueno, ahí River tenía el dominio, pero increíblemente se prestó a la ida y vuelta en los siguientes minutos porque River atacaba, contraatacaba, pero dejaba que le llegue Testronchet y apareció el hombre de los partidos grandes, el hombre de la Copa Libertadores, Franco Armani, que tanto, porque vos fijate, tuvo por primera vez en su etapa en River, una racha de tres partidos malos y aprovechó todo el mundo para salir a pegarle, todos escondidos ahí en la cueva incluso algún sector del hincha de River, que eso yo no me olvido y de repente, y de repente ahora, no aparece ninguno es así, un arquero que en los partidos clave te salva, hoy Armani te dejó vivo porque con 1 a 0 y te lo empataban era otra cosa el partido por eso digo, que importante que es el arquero, que importante que es Armani más allá de un montón de cosas, Armani en todos los años, en River, en todo siempre te deja un partido clave en la Copa Libertadores, siempre nunca te deja pagando está bien, se equivocó una vez con el Porting Cristal, sí pero hoy te salva en el primer tiempo, te salva porque con 1 a 1 era otra cosa dos o tres intervenciones que ahí te demuestra la clase de arquero que es, de jerarquía es así, entonces al final, rebajarlo ahí te demuestra el odio que hay de mucha gente hacia Armani que una vez más demuestra lo que es un arquero de jerarquía ante una defensa de River, muy floja una vez más es que no lo puedo decir de otra manera sigue sin dar seguridad en la presión rival se les complica también a la hora de ir mano a mano al cruce, les cuesta y a River es fácil llegarle a situaciones de gol y si River quiere pretender ser un equipo que pueda aspirar a ganar la Copa Libertadores sí o sí va a tener que mejorar esta defensa si no va a tener que ganar todos los partidos 5 a 4 o se come 4 y mete 5 o sea, porque jugar al 1 a 0 o al 2 a 0 y salvo que te toque un rival fácil no sé vamos a ver, esta Copa Libertadores a mí me da la sensación y lo iré diciendo probablemente a lo largo de estas semanas veo un bajón en los clubes brasileños por lo cual, ojo no me sorprendería que un equipo de Argentina o de otro país la pueda ganar o competir porque no sé la veo muy diferente a las 3 Libertadores anteriores pero más allá de eso después en líneas generales el primer tiempo River lo dominó ampliamente el primer tramo y después se prestó a la vuelta de forma innecesaria totalmente innecesaria y en el segundo tiempo River ahí bueno lo que hizo es lo que tenía que hacer durante todo el primer tiempo tener la pelota pero ya cerrarlo el partido con la pelota lo que pasa es que erró mucho Beltrán es un buen delantero pero lo he dicho más de una vez necesita muchas situaciones no es un delantero que vos sabés que de 3 te mete 1 a 2 no necesita muchas mete muchos goles porque está en este River pero a mí no es un delantero que me da esa seguridad viste lo digo porque también se lo compara mucho con Julián Álvarez y con todo el respeto está lejos de Julián Álvarez es un muy buen delantero pero no hay Julián Álvarez hay una diferencia de jugador y no lo digo ahora lo he dicho en otros videos con respecto a lo de Beltrán porque hay jugadas sobre todo una que era para pegarle y ahí quiso pasarla y otra que se apuró ojo porque esas jugadas en un partido clave libertadores te puede pesar y fíjate hoy le pesó a River por ejemplo en diferencia de gol y esa frialdad para definir si no la precisa al 100% porque vos fíjate sin esa frialdad es un jugador que tiene buenos números en River pero si la mejora puede ser todavía más imparable de lo que es y ahí sí te digo que va a ser un delantero de mucha más clase pero el tema es que claro como corre colabora para el equipo se mantiene ahí pero en esto sí me acordaba Borré que era un jugador que hacía goles pero que necesitaba muchas situaciones para meter un gol no no digo que esté jugando mal muy buen rendimiento en el año pero para mí no llega a ese nivel tan alto como se le dice mucha gente al margen después con Barco muy bien con De La Cruz el River en el primer tiempo Solari en el banco hoy y en el segundo tiempo bueno River siguió con lo mismo dejando escapar muchas oportunidades y con Solari ya se abre el partido porque es ese desborde que le falta a River y que sabe que lo tiene y con un barco que además cada minuto cada partido está mejor un barco que hoy estuvo muy fino y al final River con Borja también que claro cuál es el tema Borja por ahí no colabora mucho pero para estos partidos chivos ya te lo demuestra con Boca y te lo demuestra hoy es un tipo que puede ser seguro porque es un tipo que sabe lo que es la Copa Libertadores y tuvo una y adentro está bien que fue muy clara que era imposible que perderse gol es verdad pero hay una cuestión de jerarquía de Borja es así más allá de que hoy se lo ha ganado el puesto Beltrán no hay ninguna duda pero Borja en estos partidos vos ya sea de titular o metiéndole un rato vos sabés que puede ser un seguro y no digo que Borja ahora sea Haaland pero es un jugador que vos sabés que para estos partidos es peligroso para el equipo rival obviamente y bueno River 2 a 0 pasó un grupo donde River se complicó solo porque era un grupo a mí no me venga con grupo de la muerte el único complicado era Fluminense porque con Testronche River se regaló en la altura innecesariamente River sale a jugar de igual a igual como si hubiera jugado acá y después contra Sporting Cristal el partido en Perú era un partido recontra ganable y River lo empató se complicó solo y así River se complicó en el grupo porque vos los 5 contra Fluminense si bien River lo podría haber evitado porque fueron malas decisiones que lo llevó a ese 5 a 1 podía pasar pero River se complicó solo por los partidos con Testronche y especialmente con Sporting Cristal ese partido en Perú es así en conclusión River es un equipo y te lo ha demostrado los goles a favor y en contra un equipo que defiende muy mal y no es culpa de Armani que te metan 11 goles porque se puede comer un gol ahora te hacen 11 goles cuando tenés al mejor arquero de la Copa Libertadores en los últimos 7 años no puede ser falla del arquero evidentemente también hay una falla de la defensa y a pesar de eso el arquero fue decisivo para pasar de grupo en el día de hoy una vez más Armani en Copa Libertadores y después bueno el ataque River es relativamente peligroso pero para mí sigue sin ser un equipo que te mata arriba es un equipo peligroso en ataque en cuanto a jugar al fútbol juega muy bien River obviamente pero a la hora de definir va bien pero le falta ese puntito para ser un equipo que te mata arriba en goles es así después vamos a ver en octavos para adelante te puede tocar el que sea incluso el propio Fluminense o te toca Boca quién sabe puede ser cualquier equipo River le puede ganar a cualquiera creo yo viendo cómo está hasta Libertadores rara para mí River le puede ganar a cualquiera pero puede perder con cualquiera yo creo que son las dos cosas o sea capaz que River sale campeón pero al mismo tiempo con todas las fallas que tiene atrás si no las mejora cualquier equipo medio pelo le puede hacer partido a River hasta Boca con lo bajísimo que viene porque la lógica sería que River le meta 5 si se lo cruza pero por cómo defiende ojo ojo porque cualquiera te puede hacer partido más allá de eso River está en el lugar donde corresponde en los octavos de final porque ha sido junto a Fluminense el mejor equipo de esta fase de grupos a pesar de que Fluminense también se complicó solo pero la realidad es que a mí no creo que sea el grupo de la muerte como mucha gente lo dice yo no creo eso pero sí que evidentemente River tuvo esas dificultades que quizás no la encontró en el torneo local porque la Copa de Libertadores es otra exigencia y por eso siempre lo digo el nivel del torneo local engaña más allá de que River con mucha diferencia es el mejor equipo del torneo argentino pero bueno vamos a ver qué pasa este es el capítulo 1 de la Copa de Libertadores porque la parte siguiente es de octavos para adelante es otra copa porque hay seguramente hay un mercado de pasos en el medio porque se juega de otra manera los partidos mucha cuestión psicológica es otra copa de octavos para adelante lo sabemos todos así que vamos a ver qué hace River ahí en adelante River cumplió River hizo lo que tenía que hacer clasificar a octavos de final pasó lo que esperé que lo dije el día que el día siguiente al sorteo de los grupos veía a River pasando pero no me sorprendería si se queda afuera porque ahí raspando River pero cumplió el objetivo después de acá en adelante si River se queda afuera no va a ser por culpa de lo que hizo en el grupo es así porque es otra historia la Copa de Libertadores de octavos para adelante y las Champions y lo mismo son torneos diferentes como el Mundial de octavos para adelante es otra cosa es así evidentemente tiene relación con lo que hace es en el grupo pero River demuestra por lo menos en esta fase del grupo que es un equipo que juega muy bien al fútbol que tiene jugadores muy buenos técnicamente que puede llegar a generar peligro en ataque más allá de que para mí sigue sin ser en ataque River sería un 8 o un 9 definiendo los partidos no un 10 no es un equipo que te mata goles pero el problema lo tiene atrás River tiene un arquero muy seguro pero mal acompañado de una defensa que en el mano a mano ahí le cuesta y ahí se regala y esa va a ser la vuelta de tuerca que le va a tener que encontrar de Michelis a este equipo si River pretende ser ese aspirante a salir campeón de la Copa de Libertadores la puede ganar repito le puede ganar a cualquiera pero puede perder con cualquiera depende de cómo se pare depende del cuadro que le toque y lo que sea lo que sí como digo River más que merecida esta clasificación es así a pesar de muchas fallas es indiscutible que River y Fluminense son los dos mejores equipos de este grupo así que si querés opinar si querés comentar este partido y qué te pareció ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta el vego y que viva Trelles ¡Gracias! 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 Gracias.